Desde hace cinco décadas, la Universidad Nacional Autónoma de México inició un proceso de transformación al modelo de universidad global con base en las políticas de los organismos mundiales, la UNESCO, la OCDE y la UIT. La Universidad Nacional se ha abocado precisamente pues a la creación y desarrollo de la infraestructura tecnológica, el equipamiento para poder pues precisamente hacer este proceso de transformación. Frente al cambio de la rectoría de la universidad en pleno siglo XXI habrá que enfrentar toda una serie de problemas que como inicialmente planteé viene desde las políticas internacionales de las cuales no podemos prescindir y que estas bajan a los gobiernos nacionales también. Me parece que hay temas fundamentales que es precisamente considerar el envejecimiento de la población de los profesores y es necesario el cambio para dejar el lugar a los nuevos profesores. Pensando sobre todo en aquellos como la gran población de los profesores que sólo asisten por asignatura y que pueden encontrar mejores condiciones para incorporarse al mercado laboral. Otro factor que habrá que enfrentar pues es el cambio precisamente climático que está establecido en los objetivos de desarrollo sustentable entre los cuales hay 17 objetivos que se deben cumplir y que es precisamente la integración de la sociedad.